De la casa vienen a jugar las coincidencias, Anita y Laura es curta. ¡Bravo! Que son Laurita y Ana y Vina. Son tres, son tres, porque una viene con Jafa, atención. Anita viene con Jafa, señores, en instante su segunda hija, vamos a charlar de todo. ¿Cuántos se conocerán las hermanas? Las hermanas flamencos, las hermanas bailarinas, las hermanas actrices. Muy bien. Ana y Laura son hermanas. Las dos son actrices y bailarinas. Ana es la mayor, Laura la menor. De chicas, iban de vacaciones a Aguas Verdes. A Ana le gusta ir a Córdoba, a Laura le gusta Brasil. Las dos coinciden con que los italianos son los más lindos. Ellas son Ana y Laura Ascurra. Las hermanas vienen a AM para demostrarnos que se conocen de memoria. Bienvenidas a la Argentina, Anita y Laurita Ascurra. Gracias. Gracias, señora querida, vamos. Claro, por favor, no soy modelo. Adquirir a ese cuerpo. Bueno, qué tal, gracias, hola, qué tal, gracias. Y ahora Anita a punto de parir en vivo. Anita y Charo, Anita y Charo. Charo. No está sola esa mujer. Despida a las dos. Bienvenida, Anita, ¿cómo le va? Charo y la anterior es Luna, ¿verdad? Sí, qué hermosa. La anterior Luna, sí. Muy bien, las hermanas actrices. Son lindas las hermanitas. Vamos a ver cuántos se conocen. ¿Se conocen mucho las mañas y todo? Sí, muy bien. Y yo puedo conocer en este momento que mi hermana está muy nerviosa porque esta noche tiene un restreno de un espectáculo de danza. Qué linda manera de meterlo en el video. ¡Claro que sí! Antes de que nos coma el león. Ahí está, mirá. ¿Qué espectáculo tiene? Hembra. Hembra. Con panza, ¿le haces todo ese movimiento? No, 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 el año pasado lo hice, este año lo veo. Ah, sí, claro. Lo dirigí, lo coreógrafo. Sí, 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 lo coreógrafo. ¿Dónde, cómo, cuándo? El Cubo, Teatro El Cubo, Celaya 3053, los viernes 21 horas, los esperamos a partir de hoy. Y la verdad que es un espectáculo que mueve muchas emociones, habla de la mujer, de la energía animal de la mujer, por eso hembra. Y es intenso y profundo y emocional. Realmente muy hermoso. No soy su fan. Bueno, no soy su fan, ¿qué voy a decir? Soy su fan desde que nací. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar, está muy picante de entrada, presten atención y dice así. Bueno, a ver. Cuando era chiquita, las dos responden lo mismo, obviamente, ¿no? Cuando era chiquita, ¿qué decía Laura que quería ser cuando fuera grande? Que es lo que vos recordás, Anita, y vos específicamente. Quería ser paracaidista, quería ser actriz. ¿Había algo que decía especialmente la señorita Laura? Laura obviamente lo sabe, Anita tiene que deducir. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Bueno, arriesgue. Ponele, arriesgue, ah, qué sé yo. Yo mejor no digo nada. Yo mejor no me cae. Yo, panadera, ponlele. A ver, dan vuelta ahí. Pero no sé. Laurita quería ser bailarina. Bailarina, actriz. Bailarina, actriz. Bueno. Y las dos cosas igual, ¿no? Las dos cosas. Muy bien, muy coherentes. Era muy pequeña. Bueno, estábamos bastante loquitas. Bueno, en casa estábamos disfrazadas todo el día, era una locura en mi casa. Igual las dos hoy son bailarinas y actrices. Exactamente. Exacto. Pero estábamos muy estimuladas con la situación artística, entonces no teníamos otra más que estar también metidas en eso, digamos. Ahora pudo ni va a ser. Bueno. No. ¿Cuál de las dos? La abogada tampoco. ¿Cuál de las dos era la hermanita mala de las Ascuras? Ay, qué manda decir eso. ¿Cuál era la que hacía maldad? La buena mala. A ver, ¿cuál era la hermanita mala? Ay, qué sé yo. Ponele hasta los 12 años. La más traviesa, tal vez. La más... Sí. Qué linda. Ahí está. Me gustó la más traviesa. La más traviesa. A ver, Anita. Esa es más linda. Anita, Laura. ¡Mirá! ¿Qué diferencia de edad tiene, chicas? Cinco. Cuatro. Cuatro o cinco. Negra, no me metas uno más. Che, por favor. Vamos con la siguiente. ¿Cuál fue el novio de Ana que Laurita nunca quiso? Y que cuando se peleó dijo, menos mal que te separaste de esa porquería de ser humano. Ese era un bueno para nada. No vale, mi amigo. Bueno, no sé. ¿Voy a poner un amigo? No vale, mi amigo. Para la inicial. Ya está, una inicial. Bueno, dale, dale. Uy, pero pobrecito se lo está viendo. A ver, Anita dice que fue... ¿Sala inicial? ¿O vos pusiste el nombre? Ay, mandé nombre. Perfecto. No, 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 inicial inicial. Sí, porque está embarazada. Pero se me perdona todo. Sí, está embarazada. Se le ha prescribió. Diego. Diego, mira. Bien, sí, Susana. Correcto. Junta Diego. Tú es más sutil. Podría ser Dalmiro, por ejemplo. Podría haber sido Fantino, pero Zafamo. Bien. En este caso, Zafamo, usted quería Laurita. Todo bien. Vamos con la siguiente. Besos para nuestra madre querida que nos está mirando en este momento, Elena Zapino. Besos para vos. Besos, Zapino. Mamita. Mamita querida. ¿Cuál fue el novio de Laura con quien Ana hubiese querido que se casara? Uy, ¿hubo algún novio? Uy, tiene que ser pasado. No, no puede ser. Ah. ¿Alguno de la cual le existía? Para, yo también lo puedo. Lo dejaste pasar, ese era buen candidato. Oh, alguien del... Tenía tierras. Yo tengo muy clara esta respuesta. Tenía tierras. Tenía tierras. Tenía tierras. Tenía tierras en Arirí, por ejemplo. Ahorita, ¿qué puso? Le hubiese gustado que se casara con Jacques. Sí. El descripador. Jacques Gomez, fili, un mewambi. Ah, el brasilero. Ah, el actual, por eso. Realmente es el cual que quiero mucho. Sí. Lo adoro. Porque, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Primero es brasilero. Sí. Ya que sea brasilero, hagas. Ya tiene alegría, ya tiene alegría. Ya tiene la caipirina incorporada en el turquense. Habla, claro, la batucada, habla portugués. La zunga, vale, la puñasta. No tiene prejuicios, es una persona libre y es un bombonazo. Vamos a la siguiente. Muy bien, estuvieron muy amorosas las dos. ¿Qué cosa detesta Laura, Laura, de un hombre? Que es comentario habitual. ¿Cómo me embola que me digan plim 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 plim? No sé. ¿Qué cosa detesta Laurita de un hombre en general? Laura, vamos a tener que saber. Ah, a ver. Es tuyo. ¿Qué sé yo? La imputualidad, la falta de humor, el que es un salame, no sé. Por ahí, sí. Dudosa, dudamele. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué cosa detesta Laurita siempre? No sé cómo ponerlo, pero voy a ponerlo como se me viene. Mándanos un mail. Estamos jugando las coincidencias con las chicas. Ya se viene la pelu. Muy pronto, corto el EFE. Y ojo, no vamos a tener tiempo para el sorteo de Tu Cara Me Suena, pero el lunes vamos a estar haciendo la performance con Cerutia acá en vivo. A ver. A ver. San, San. Muy tranqui. Celoso. El celoso no te va en caso. Un celoso no. No, un posesivo y eso no. No, no puede. Con esta tiziana. Y que sea tranqui tampoco. Y que sea tranqui. No, bueno, pero que sea tranqui. Pero tranqui en el sentido de motorizar. Exacto. Que sea una momia. Una morsa momia no le da. No vale momia. No vale momia. Vamos con la siguiente, Quise. ¿Cuál es el motivo habitual de discusión entre ambas? ¿Cuál es el motivo habitual de discusión entre ambas? ¿Cuál sería? Que es la pizza los domingos, es el Boca River. No, siempre discutimos. Es basta hablar de flamenco. No, no, no. A ver. Yo vi. Yo va. Te dije que mamá tal cosa. Es por ahí vamos. Discutimos por mamá. Por ahí vamos. Por Elena. Elena, Lenita. A ver. Sí. Elena. Elena, no. A ver, no. No, 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 algo. Algo que las dos tenemos que... Y ya se viene cuando se dieron el primer beso. Ah, no, esa era para mí. Esa era para mí. Chicos, por favor. Te doy dos opciones. A ver. Mira. A ver. Mamá y falta de tiempo. Mamá y falta de tiempo. Falta de tiempo para encontrarnos. Las exigencias. Las exigencias. Sí. Me parecen a mí que a veces nos ponen mal porque no tenemos eso. Tiempo para encontrarnos, para vernos, para compartir crianzas, momentos y eso. Y es por exigencia de mucho laburo y de muchas cosas. O sea, se reclama la falta de tiempo. Y son las dos muy trabajadoras. Vos, Laurita, también. Sí. Sí, no, y esta no para. Esta está pariendo en dos semanas. Para despedirnos, porque hasta acá llegamos. La verdad que ha sido mi tema. ¿Qué está haciendo? ¿Quiere contarnos por favor? Sí, claro. ¿Está haciendo un programa hermoso en televisión? Estoy haciendo un programa muy liso. Sí. Yo no he habido en Argentina junto con Nico Paul. Sí. Todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas por la televisión pública. Y estoy ensayando una obra de teatro que estreno el 2 de enero, que en realidad es una obra que ya existe, pero que voy a entrar a hacer reemplazo en Tok Tok. Ah, muy bien. Así que acá en Buenos Aires. Muy bien. Te voy a ir a ver, que Anita pusieron la Biblia a esperar. Muy bien. Hay mucha gente que no la vio, eso me da esperanza, pero los que sí la vieron están muy contentos. Anita, un placer verte. Estás hermosa, así que queremos conocer a Charo. Cuando pare, estoy en la semana 38, así que entre el 10 y el 20 esta criaturilla va a salir. Muy bien. Y nos va a dar mucha felicidad. Y con esto nos vamos. Nos vamos, con esto se quedan con la peli.